¿Qué nos pasó el año pasado? Algo así. Enmuvit tiene dos cosas que decir sobre eso. Sí es posible tener el mejor ataque y también la mejor defensa. Cuando tienes a la vez la energía para salir a vivir y tu sistema inmune fortalecido, empiezas ganando cada día. Con Ginseng Complex fortaleces tus defensas. Con la coenzima Q10 activas tu energía. Enmuvit, siéntete inmune, siéntete vital. Gracias.